Una victoria más para los pueblos autóctonos e indígenas es lo que representa la planta solar térmica de Orinoco, construida por el buen gobierno sandinista a través de Enatrel en la costa Caribe Sur. Estamos muy felices porque este tipo de obras son las que nos encanta poder inaugurar, compartir, porque no es una obra para una familia o un nombre, sino que es para toda la comunidad. Familias garífonas de las comunidades de Orinoco y Marshall Point hoy disfrutan de energía eléctrica de calidad y constante. Nosotros como comunidad, como pueblo garífuna, nosotros hemos comenzado a ver o a tener energía eléctrica como un resultado de la revolución. Hemos ido avanzando en el proceso, este proyecto fotovoltaico, hemos tenido muchísimas expectativas. Cuando nosotros logramos tener el aumento de las horas, que hemos ido aumentando, aumentando las horas de luz, eso ha generado que ahora en la comunidad se han incrementado los negocios. Yo tengo varios emprendimientos. Uno de ellos es un hostal que nació como parte de todo un proceso de crear condiciones y ese encuentro entre nosotros como garífonas de Centroamérica y de las demás comunidades que pudiéramos ir creando esos espacios y crear condiciones. Cuando hay más horas de luz, a nosotros nos permite mucho más poder ofrecer un servicio de calidad. La energía nos da mucha esperanza de que podamos ir superando. Yo conocí hace años que no teníamos luz en el 80 por allí, no había nada, tenía que ir a la una a comprar hielo, a comprar cosas así para nuestra comunidad. Yo tengo 45 años trabajando en negocio. Me estoy alegre gracias a nuestro presidente Daniel Ortega y si no fuera de ellos no podíamos tener nada aquí en esta comunidad. Ahora tenemos luz, tenemos tres refrigeradoras que están trabajando bien, bien. Tenemos hielo, pollo, cualquier carne, pescado y todo, gaseosa, helada, helado, refresco natural. Tenemos todo que puede vender a las otras comunidades. Las plantas funcionan con una planta térmica generando el voltaje referencial para que los paneles solares logren sincronizarse al sistema térmico y lograr generar energía eléctrica. La idea de este sistema es que en el día, en la hora donde tenemos participación del sol, la mayor cantidad de energía la genera el panel solar. La planta térmica que está operando, rodando en línea, lo que está solo sirviendo es el voltaje de referencia. En los próximos meses estaremos instalando también un banco acumulador, ya que el propósito final de este proyecto es tener a Orinoco como también un sitio de generación verde, con energía 100% renovable. El inicio del proyecto fue hace aproximadamente un mes. La idea también es hacer una reducción en el costo de la energía eléctrica a los pobladores de Orinoco. La idea también es hacer una reducción en la energía eléctrica a los pobladores de Orinoco. ¿De esta siempre? ¿De either? Quiero decirte a los pobladores de Orinoco. ¿Con voz de la energía eléctrica a los pobladores de Orinoco? Gracias.